Buenas tardes a todos mis queridos estudiantes. A partir de mañana iniciaremos un nuevo tema maravilloso, en este caso de circulación. Como saben, hasta el momento hemos visto circulación en células, circulación en plantas, así también circulación en animales en general. Pero mañana empezaremos a entender un poco de la circulación humana. Estate pendiente esta semana y disfruta sobre este tema. Gracias.